El uso de la palabra, el diputado Marcha Fí Félix. Gracias, presidente. La verdad es que voy a coincidir con un diputado que me antecedió... ...que estaba todo dicho respecto de esta ley que estamos tratando. O mejor dicho, lo que está claro es que intereses defiende cada uno de los que habla. Creo que esta es una ley posible, es una ley buena, donde los beneficios abarcan no solo a las empresas en forma directa... ...sino también que contempla géneros, sectores sociales vulnerables o en desventajas por razones de ubicación geográfica. Y aquí está la principal diferencia. No solo nos interesan las empresas, sino que también nos interesa la gente. No solo se piensa en aspectos económicos, sino también en el impacto social positivo. Se ha reconocido acá, y se ha dicho, como primer antecedente de la ley la promulgada en 2004... ...impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner. También en el 2019 se incorporaron con una nueva ley sectores que no estaban incorporados... ...como las industrias culturales, servicios profesionales, ciencias... ...a pequeñas y medianas empresas. Solo tenía una mirada economicista de las diversas actividades. La verdad es que todos somos conscientes de que estamos hablando de sectores que tienen alta competitividad. Y esa competencia involucra no solo a empresas, sino también a naciones. Y en este sentido muchos países tienen regímenes de promoción o de incentivo a estas actividades. Y en otros se encuentran en discusión o en debate, pero van por caminos similares. Por ello, el desafío no solo es un marco legal de beneficios para el sector, sino también de seguridad jurídica. Esta ley diferencia las empresas entre pymes, medianas y grandes. Y es claramente justo, señor presidente. Aquí la equidad no es igualdad, sino proporcionalidad. Materia de esta ley son actividades donde el principal componente es el recurso humano. Y de estos hombres y mujeres debemos hacer una valoración muy especial. Comento al respecto que en abril del 2019, Global Skill Index, que es un prestigioso portal educativo... ...tomando como referencia 60 países dedicados a tecnología y ciencia de datos, estableció que Argentina obtuvo el primer puesto. Seguido de cuatro potencias europeas en la materia. Este posicionamiento está impulsado por un desempeño de excelencia en ingeniería de software y sistemas operativos. Vaya este dato para poner en justo lugar, en nuestra valoración, a quienes son los principales protagonistas y hacedores de estas actividades. Esta ley pone especial atención en el recurso humano. Y así le abre posibilidades a personas que, sin los beneficios establecidos en la misma para su contratación, les haría difícil acceder tanto a los puestos de trabajo como a la capacitación misma. Modificando una frase muy importante para muchos de nosotros, diría que en este caso el conocimiento está al servicio de la economía. Pero la economía debe estar al servicio de los hombres y mujeres de nuestra nación. Señor Presidente, no solo estoy hablando de empresas, estoy hablando de hombres y de mujeres. Estoy hablando de nuestros conciudadanos, estoy hablando de personas. Estamos ante un sector de la economía que no solo fue afectado en menor medida por esta pandemia que nos afecta, sino que rápidamente se adaptó a nuevas condiciones de trabajo. Y desde uno de los sectores de esta economía se mejoraron herramientas para que otros sectores de la sociedad pudieran seguir funcionando. Un ejemplo es este Congreso. Nos brinda las herramientas para la virtualidad. Quiero también, señor Presidente, poner en valor lo que significa esta ley para quienes están estudiando, para quienes se están capacitando con esperanza, con fe en el país. Mientras hay quienes promueven a través de algunos medios la idea de irse del país, esta ley les dejo un mensaje muy claro. Pueden aquí, como todo hombre y mujer de buena fe, construirse un futuro para sí y ayudar a construir un país cada día mejor para todos. Gracias, Presidente. Gracias, diputado.